Me han costado $50. Estas son chéveres. Estas son las modelos bien chéveres. Sí. Ah, mira, estas están $60 acá también. Mi vida se lo compró allá. Acá está $60. Sí, claro. Sí, pero ya está que son muy mala calidad. Esta es Night Train. Mira, acá hay un pozo. Acá dice la marca $300. Está en dólares. Ahorita está rebajado. Acabamos de llegar al outlet más grande de Nueva York, que es Wolverine. Y la pregunta que me hacen es siempre, pues, ¿vale la pena venir a los outlets? ¿Vale la pena los precios? ¿Vale la pena venir tan lejos? Vamos a averiguarlo. A ver, este artículo lo voy a dejarlo en la descripción para que ustedes puedan también leerlo. Está en inglés. Yo sé que mucha gente puede entenderlo. Una parte dice así. Gran parte de la mercancía que se vende en las tiendas outlets se fabrica exclusivamente para ellos. Y puede ser de menor calidad que la mercancía que se vende en tiendas minoristas que no son outlets. A estas tiendas las conocemos como retail. La dinámica es la siguiente. Pues tengo $150 que voy a intentar gastarme en el outlet para ver cuánto me alcanza. Y $150 más que me voy a gastar en la ciudad para ver qué nos alcanza. ¿Ustedes qué creen? Miren, estamos en Coach. 60% de descuento. $400. Y eso se le aplica al 60%. Le acabo de preguntar a las chicas si estas cosas las pueden encontrar en la tienda. En la ciudad me dijo que no. Están hechas solamente para el audio. Así que si ven a la vaca que les gusta, pues tienen que comprarla porque no la van a encontrar en otro lado. Tenga en cuenta que si está comprando algo que se ve nuevo y sin daños, el precio puede ser más bajo por alguna razón. Por ejemplo, el plástico puede reemplazar el borde de cuero en una chaqueta. O una camiseta puede tener menos costuras y una tela más liviana. Eso, eso que quiere decir? Pues que hay cosas que están hechas para el outlet. Y que si las encuentran aquí, tienen que comprarlas porque no las van a encontrar en ningún lado. Dice, si la máxima calidad para usted es lo importante, quizás no desee seguir comprando en un outlet. Para el turista que viene a Estados Unidos, los outlets que significan? Para ustedes al menos. Shopping. Para mi es el momento de comprar barato evidentemente, pero... O encontrar cosas que no encuentras en Lima. O marcas que de repente no encuentras en Lima. Por ejemplo, yo siempre, nosotros siempre, o no siempre, pero hemos ido bastantes veces a Miami y a Las Vegas. Y ahí hay una marca que se llama Premium Outlet. Y ahí generalmente hay muy buenos precios. Entonces ahí sí vale la pena porque encuentras cosas de calidad bastante más baratas que en Lima. Mucho más baratas. Digamos, outlet igual precio barato. Precio calidad marca. Outlet igual precio calidad barato. Sí, correcto. Históricamente, los puntos de venta ofrecían un exceso de inventario y productos levemente dañados que los minoristas retail no podían vender en las tiendas regulares. Hasta hablando de los outlets que antes sí vendían en exceso de inventario. Hoy, sin embargo, algunos analistas estiman que más del 85% de la mercadería vendida en las tiendas outlet fue fabricada exclusivamente para estas tiendas. Mientras que algunas tiendas retail usan diferentes etiquetas y marcas para distinguir la mercancía que se produce exclusivamente para los outlets, otros no lo hacen. Pues sí, hay buenas ofertas aquí. Hay buenas cosas que creo que no sé si las voy a poder encontrar en la ciudad, pero vamos a intentar. Adidas tiene súper buenas ofertas por lo que veo, aparentemente. Estoy en shock. No, en verdad. Estas que yo pensaba que me iban a costar como... Me encanta porque ella sí es pasional a la compra, ¿no? Me han costado 35. Estas son las de colección. ¿Cuál es el modelo? Son las... Harden. Harden es un jugador de básquet. Es Harden. Es Harden. Ese juega en Brooklyn. Y estas me han costado 50. Están chéveres. Están chéveres. Están chéveres. De los bien chéveres. Sí. Me encantan. Se te sacan patadas estas, ¿no? ¿Ah? Bueno, salimos de la tienda Díaz. ¿Qué compramos? Compramos una camiseta para correr. Estaba 50 dólares, pero había un descuento en lugar, así que me costó un poquito menos. Y las zapatillas, correr. Estas dos cosas al final me salieron 67 dólares con 66 centavos. Estas dos cosas las podría encontrar en una tienda retail a este precio. Chicos, creo que este es el... O no, chaval. Este es el Adidas más grande que hayas visto en tu vida. Vamos a verlo. Está gigante este de acá. ¿Es todo de arriba? Es hasta arriba, arriba, arriba. ¿Pero cuántas están estas? Están 100 dólares. 220, mira. Estas son las más parecidas que tengo yo. Estas 140. Bueno, fuimos a la tienda Adidas de Manhattan, la más grande que existe en la ciudad, en Soho. Y la verdad que no encontramos ninguno de estos productos. Solamente encontramos productos de temporada y a un precio bastante alto. Así que esos 150 dólares que yo gasté en 5 productos en general en el Aule, aquí solamente hubiera podido comprar un par de zapatillas. Miren, se usan tanto las mochilas que te las venden, miren. Te las venden aquí para que puedas poner tu ropa. Eso es ser una compra inteligente. No, si ya sabes que vas a comprar y vas a estar así como yo cargando peso, mejor traes tu maleta con rueditas y caminas bien cómodo. Si es que no se venía en carro, pues, ¿no? Tremenda fila para entrar a Nike. Son como casi 50 personas esperando afuera de la tienda que debe estar llena de gente para que haya esta fila. Supongo que debe haber buenas ofertas en esta tienda de aquí. Miren, 39. Y te ponen aquí el precio del retail. 75. Que igual. Estas son... Acá están 80. Esta igual, miren. Esta está sin descuento, me parece. Todas las que están en promo, promo, promo de verdad, son las que están al final que dicen clearance. Al precio que está aquí, le echas un adicional de 20%. 120. Esto sale como 100 dólares más o menos. En la tienda Nike me compré tres cosas y el precio me salió 66 dólares con 50. Un pantalón, unas zapatillas. Es de la sección refurbish que no tengo idea. O sea, que dicen... Esto nunca lo he visto. Nike refurbish. Es como si fueran arregladas. Y una camiseta dry fit. También para correr. Tres cosas por 66 dólares. Estamos en la tienda de Nike aquí en Soho, chicos. Y lo que le contaba Sergio, pues que no ha ido al outlet, es que la tienda de Nike tiene una fila tremenda. Vamos a ver aquí. Creo que por ahora no veo fila, pero vamos a ver los productos. Y también en la tienda de Nike, que es gigante la de Soho, buscamos estos productos y la verdad que no existe. Encontramos algunos parecidos, pero no había exactamente lo que estábamos buscando. Y también visité la tienda Coldhand. Acá dice la marca 300. Está en dólares. Ahorita está rebajado menos de... Más del 50%. A ver, estas están 250% de descuento. Porque este me gusta también está. 100 dólares, 50% de descuento. 300, está 120 dólares. Chicos, estamos en Manhattan y estamos con Sergio, el especialista en emprendimiento y precios. Y pues ya de entrada se han dado cuenta que las cosas que ves en Manhattan, claramente no vas a encontrarlas en el outlet. ¿Los españoles vienen a comprar a Estados Unidos? A ver, yo creo que se piensan que hay oportunidades aquí buenas. Para comprar. Pero yo creo que no, es que al final es lo que te decía antes, tío. No estamos acostumbrados a que te cobren 20 dólares por un trago o una cena te cueste 40 euros más tips. En el tema de ropa y zapatillas... Suelen comprar, la gente suele comprar en España. Entonces yo creo que sí, algo comprarán. Pero ya te digo, la cultura de gasto aquí en Estados Unidos no es ni parecida. Ni parecida. 140 dólares. Pero el precio sigue siendo más barato. No siempre es así. Un estudio de la Universidad de Massachusetts, ahora estamos hablando de estudios, compraron aleatoriamente más de 700 productos en tiendas outlet y llegaron a una conclusión. Estos parece que son... Ah, no, son diferentes también. Son parecidos. No, no están los mismos. 160. Claro, pero te das cuenta que acá les ponen... No, y son buenos en general porque son cosidos, ¿ves? Sí, sí. O aparentan cosidos. Lo que pasa es que acá, claro, acá para acá está 200 y es igual el modelo parecido. Acá está 150, así que la han subido bastante por ciento. Mira, acá hay un cold hand. ¿No te cuesta esto? Yo te cuesta un buen ejemplo, eh. 50 dólares. Ah, pues sí que es bueno por todas. Sí, ¿no? Sí, puede ser bueno por todas. Y son parecidas a... Mira, eh. No se ven malas, eh. La calidad... Uy, qué poco pesan. Son muy buenas. Recuerda que la calidad ya eran cosidas por acá. Y acá, mira, son pegaditas. Hombre, tenía que tener algo. Ah, pero se ven bien, eh. Sí. O sea, serían zapatillas que me compraría yo. ¿Sí? Sí. Estas son las que tuviste. Las que vimos ahí, ¿no? 70 dólares. La mitad de precio. Pero te digo, de nuevo, no son cosidas por acá. Bueno, pero no se ven malas, eh. 70 dólares tampoco está mal. Sí. No lo veo mal. Y está mejor de las que el outlet. Como ya saben, si están de acuerdo con el precio, con la calidad del producto, y saben en lo que están comprando, y si les gusta, yo creo que lo tienen que comprar. Así como yo me compré. Yo estuve de acuerdo con todo lo que compré, así que lo compré. A ver, no, no estoy diciendo que no vengan. Solamente les estoy dando los datos. Detalles de las cosas, pues, que uno tiene que saber antes de venir. Los productos no son los mismos. El precio es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque la calidad también ha bajado bastante. Es la misma marca, sí. No están siendo estafados. Solamente quería que sepan. ¿Sabes lo que acá es Marshall o TJ Maxx? ¿Sabes las tiendas estas? No. Bueno, Marshall y TJ Maxx son tiendas por departamento que dicen que compran o les mandan los saldos de colección de las tiendas principales. Así que vamos a ver quizás si acá venden cosas tan baratas como los outlets. Vale. Para que no tengas que irte hasta un outlet que es tan lejos. Normalmente acá venden cosas bien baratas. Así que vamos a... Sí, claro que... Sí, pero son muy mala calidad. Acá encuentras zapatillas pero... Son marcas... Claro, acá en la sección de zapatos de hombres es solamente una hilera. Estamos en Marshall de la 23 acá en Chelsea. Y la sección de zapatos de mujeres es gigante. Quizás tiene más suerte ahí. La verdad que en Marshall no había muchas cosas. Esta es la Marshall. Me gusta Marshall. Sí, acá está más completo. Estamos en TJ Maxx. No, no. No hay nada de hombre. Mira, acá dice valor comparativo 70 dólares. Acá está. Es así que tiene el logo en la Venezuela. Sí, sí, sí. Es verdadera. Está bonita esa. Ah, mira, estos están 60 dólares acá también. Y mi amiga se lo compró allá. Acá está 60 dólares. Estos son vibes de rollo hipster. No se ven mal, eh. Sí. Claro, te bajan como casi 5 dólares en todas las zapatillas. 75 dólares, 80 supuestamente. He aprendido algo, muchachos. Miren esta zapatilla. Esta zapatilla de aquí la encontré en Burlington a un precio súper bueno. Miren el borde naranja. Tiene las rayitas naranjas y la planta naranja. Ahora miren esta zapatilla que encontré en la tienda Adidas en Soho. Que es muy parecida. Esta estaba 100 dólares. Pero es muy parecida. Si tú vas a la tienda de Soho y miras esta zapatilla y no te la compras. Y después vas a Burlington o a un Owlet y ves la misma. Porque la verdad, las diferencias son muy chiquitas. Vas a pensar que te estás llevando la misma zapatilla a casa por un precio muchísimo menor. Cuando no es lo mismo. Hemos aprendido varias cosas. La calidad no es la misma. Los precios están súper inflados en los Owlet. Y ahora hasta nos hacen réplicas muy parecidas para que pensemos que estamos comprando lo mismo. Tomen foto. Si encuentran algo en una tienda, tómenle foto y cuando vayan al Owlet miren si es igualito. Se pueden sorprender. Ok. El tema de Adidas aquí en Burlington está pero cañón. Hay una sección entera de Adidas que puedes comprarte. Creo que hay muchos modelos también. Claro chicos, acá en Burlington pues el clearance siempre hay muchísima zapato y oferta para mujer. ¿Vale la pena ir a los Owlets? Pues después de todo lo que les he dicho, saquen su propia conclusión y de su decisión. Este Owlet de Woodbury, la verdad que tiene muchas marcas de lujo. Pero claramente muchas de esas cosas están hechas solamente para ese lugar. Y quizás la calidad es un poquito menos. Pero bueno. Pero ese es el concierto ya sin Bieber, weón. Hacen la cuarta para tu leche en sí. Esta calidad que tenemos con este tipo.